Director, ¿qué significa este acto que hoy se está desarrollando? A ver, este es un acto histórico de una significación muy especial tanto para la unidad de restitución como para la comunidad porque es la primera vez que estas comunidades acceden a una justicia diferente, a la justicia transicional. Hoy estamos interponiendo una demanda restitutiva en la que estamos buscando que a esta comunidad que ha sido martirizada por los violentos durante muchos años, a la que le han desconocido su territorio, hoy precisamente le estamos diciendo al juez que le reconozca su territorio, que le defina sus linderos y que les preste o ordene que se les dé seguridad para que ellos tranquilamente puedan disfrutar de su territorio. ¿Cómo logra esta comunidad indígena tocar las puertas de la unidad de restitución y entrar en este proceso? Los decretos ley de reparación a comunidades indígenas tienen establecido una máxima instancia que es la que define dónde interviene la unidad de restitución. En este caso la mesa permanente de concertación que es la que funge como máxima instancia, decidió que esta comunidad debía ser atendida por la unidad de restitución. En razón a eso nosotros venimos y empezamos a tramitar y a caracterizar qué era lo que le había pasado a la comunidad y luego se lo llevamos al juez. Entonces básicamente son los líderes de ellos mismos que están representados en la mesa permanente de concertación los que nos dicen dónde se debe intervenir. ¿Qué hechos históricos ocurrió para que esta comunidad entrara en este proceso de restitución de tierra? A ver, esta comunidad de Nuevo Espinal primero fue reubicada porque el territorio donde estaba fue intervenido por el Cerrejón, se envió para otro lado y en ese sitio donde fue reubicada desgraciadamente era un sitio, un corredor de paso de actores armados ilegales y eso provocó que a la comunidad no la martirizaran, no la desplazaran, asesinaran a varios de sus integrantes y eso fue lo que motivó la intervención de la unidad y también porque la información que obtuvimos en la caracterización era que una parte de su territorio le había sido desconocido por personas ajenas a la comunidad. Con este acto, con este proceso que se inicia con esta comunidad indígena, ¿qué ha demostrado que la unidad de restitución no hace reparo y llega a cualquier población donde haya sido martirizada o de alguna manera violentada? Sí, ese es el mensaje y mensaje muy claro y es que la restitución no opera a lo largo y ancho del país en aquellas zonas donde nosotros, de acuerdo con la información de seguridad, encontramos que es posible atender una reclamación. En el caso de esta comunidad, con defensa, con el Ministerio de Defensa, obviamente que se hace un primer alistamiento y se encuentra que es posible intervenir, razón por la cual nosotros intervenimos y es un mensaje también claro a aquel que se robó tierra, a aquel que desconoció la tierra de una comunidad indígena, de que la unidad va a estar muy pendiente y que aquellos casos donde encontremos ilegalidad o abuso o desconocimiento, la unidad va a intervenir y le va a llevar estos casos a los jueces, para que sean los jueces de la República los que terminen decidiendo si esos territorios le pertenecen a la comunidad indígena o le pertenecen a un particular.